Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien a día de hoy. Aquí Dogerman, en... No, no, no. Aquí Dogerman, en... En... ¿Qué estoy haciendo en el trabajo? Muchos me preguntaban que sí, que... Pues, ¿qué hacía cuando trabajo? O sea, porque muchos me preguntan, ¿Doc, qué trabajas? Bla, bla, ¿no? Bueno, como les digo, estoy de mantenimiento. El mantenimiento sobre la maquinaria de estas madres, que... Son tuberías enormes, todo esto, ¿no? Hay muchas, o sea, hay muchas. No crean que nada más es aquí, ¿no? También tengo más aquí atrás. Las herramientas que dejé ahí. En fin, ¿qué estamos haciendo, gente? En este momento, pues, estamos poniendo tornillos. De estos tornillotes sabrosones, en estos agujeritos. Lo que estamos haciendo es apretarlos, ¿sí? Los estamos apretando con la ayuda de este ras o... No sé cómo se llama, creo que es ras. No, no sé. No sé, creo que es ras. Entonces, vamos a hacer lo mismo con ese y con ese. Porque se dan cuenta que no tienen, pero este apenas sí los van teniendo, ¿ok? ¿Qué hicimos en esta madre? Les pusimos estas cosas que están aquí abajo. Estas de aquí, que son como para tirar agua. ¿Qué más hicimos, güey? Aparte de eso, pues, limpiamos los filtros que hay dentro de estas cosas. Pero no la voy a levantar porque está bien casi sellado. Porque son de puro metal. Metaleros, metaleros. Y pues, ya que termine con esto, vamos a ver qué más les puede hacer trabajo. Bueno, gente, comenzamos el día echando cloro a esto que está acá. Esta cubeta, esta cubeta está conectada, por aquí se puede ver, y se va para allá abajo. Entonces, lo que hace este tubito es que va por ahí a ese contenedor donde se mezcla el agua con el cloro. Esa pequeña válvula, lo que sea, lleva hacia esa cosa que está ahí. Y ese tubo lo lleva para allá y esto lo distribuye a todos lados, ¿no? Es complicado, pero no tanto. Solamente es echarle cloro y hacer que esto gire y vaya para allá, ¿no? Y eso es todo. Digo, parece difícil, pero realmente está sencillo. Solamente todos los días cuando llegas tienes que echarle cloro y eso es lo que hay que hacer. Gente, hoy nos encontramos estirando un poco, ¿no? Esto es pintura, pues, si no se nota. Estamos pintando todas las rayas rojas. Ahí se puede ver cómo no hay pintada, porque estoy pintando, ¿no? Ya pintamos aquel que está allá y más el que está allá y todas las alrededor que están viendo ya está pintado, ¿no? Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta el otro lado donde va a esos pichiscar. Sí. Esto es parte del trabajo, podría decirse, cuando no hay nada que hacer, sí, cuando no hay nada que hacer, yo me pongo a pintar. Aquí en este lugar no es mucho que te manden a hacer cosas, la verdad. Es como, aquí están las cosas, hazlas cuando te dé la gana, pero hazlas, ¿no? Pero realmente no te dicen a qué hora, no te dicen hazlo ya. Es un trabajo bastante fácil, por decir así, porque no te están exigiendo realmente que hagas algo, ¿no? Y cuando realmente algo sí te lo piden, que dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, te dicen hazlo para el rato, hazlo para más al rato, ¿no? Desocúpate primero de lo que estés haciendo, o sea, no es que te digan, hazlo ya a la verga, va. Porque sí hay, o sea, sí hay gente, trabajos donde te exigen que hagas algo ya, ¿no? Algo de hacerlo ya. En este momento, pues, estamos pintando estas líneas, la cual es nuestra tarea principal, pero me acaban de llamar y me dijeron que hay algo, una chingadera tapada, algo así, es un drenaje tapado, es que vamos a tener que ir, después de limpiar, o sea, después de pintar estas islas que están aquí, estas, vamos a tener que ir a hacer esa madre y pues a ver qué pasa. Random, pero, se quemó un carro aquí en el estacionamiento. Bueno, esto, la verdad no tengo idea de cómo pasó, pero pasó, ¿ok? Corta circuito, lo que sea, ya llegó la... Se estuvo chilo, pero no estuve aquí para ver cómo explotó y todo el rayo, pero... Se vio chido, ¿no? Se vio chido, ya que lo estaban apagando y todo, pero me hubiera gustado haber visto esto, pero yo estaba adentro, pues, ni modo, no me tocó. Bueno, gente, ahora estábamos haciendo algo aquí, un poco de cañería, podríamos decir. Sí, en esta parte, miran, en este tubito que está aquí, eso es, no lo vean, asco. Ese tubito que está ahí, sale agua, el problema es que ahorita no estaba saliendo, ya le echamos un poquito de tubo y guanta chingadera para que se saliera y pues el agua ya corre, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba drástica y vamos a ver si el agua ya corre, ¿no? Entonces vamos a echar un poco de agua de aquí. Bueno, ahora ya que hicimos esto, el agua es cristalina, entonces si tiramos agua por ahí, debería salir por allá, pero cristalina, no debería salir café como lo que estaba saliendo ahorita, eso significaría que ya está estafado, ¿no? Entonces vamos a tirar agua aquí y veamos. Perfecto. Vamos para acá rapidito. Y aquí podemos ver, gente, que el agua ya sale cristalina, por lo cual ya hemos destapado esta madre, ¿sí? Ahora falta poner una tapa. Hay que poner esta tapa para que la gente no se caiga, para eso es el puto cono, ¿no? Porque la gente, no es que la gente público pase por aquí, sino los empleados y se pueden romper la madre y yo con cara de, pues yo no fui puto. Yo les puse el cono, yo les puse el cono, pero ustedes no entienden lo de poner esto. Vamos a poner esto aquí un rato. Mírense, chica, aparece ahí. Entonces, bueno, para dentro, pero listo. Ya quedó. Pues tenía que taparlo, o sea, todos sean por los brinquitos, todos sean por los brinquitos, ¿ok? Entonces vamos a poner el cono en su lugar. Pongamos el cono con los conos. Y pongamos este palo donde va el palo. Ahora sí, vamos a ver qué más sigue. Bueno, gente, estamos en otra especie de cosa. En este momento estamos pintando líneas amarillas, como pueden ver para allá. Ya hemos pintado muchas, o sea, muchas líneas amarillas. Pero ahora hace falta pintar todas esas que están allá. Como pueden ver, allá están los lugares donde voy a pintar. O ya pinté, de hecho, no sé cuándo voy a subir este video. Pero ya las pinté, todavía la pinté. Lo que están viendo aquí es el pinche cable de los audífonos. En fin, vamos a pintar todas las líneas, gente. A ver hasta dónde llegamos. Tenemos que llegar hasta aquella punta antes de irnos a comer. Y pues, bueno, es un día largo. Bueno, gente, en este momento vamos a un lugar mágico. Y volvamos a darle suculento. Hay pachanga ahorita. En este momento, gente, lo que estamos haciendo es dándole servicio a los descondicionados. Pero resulta que mi compañero está perdido. Ya, a ver qué pedo. En fin. Lo que hicimos fue conectar un poquito de agua aquí. Que nos guía hasta allá. Hasta allá. Pues, con esto... Perdón si no estoy apuntando mucho hacia arriba. Es que, pues, como saben, se debe mantener discreción en el trabajo y bla, bla. O sea, no les puede estar mapeando todo el mapa. Porque va contra las reglas, ¿no? Aquí me he sentado. Me senté aquí un ratito. Aquí está la... La bomba. Bomba para bailar. Esto es una... No, no es cierto. Con esta madre disparamos agua. Presión super chingón. No, no, no. Rocotona. Desenchufe verde-rojo se prende. Y vamos a limpiar este monstruo que está aquí. Este monstruote. De hecho, es una cosa enorme. No creen que es un aire acondicionado chiquito. Si no, es algo más... Ay, a ver, ¿por qué me bofíe, cabrón? Miren, esos de ahí... Esos de ahí son aires acondicionados puñetas. De esos que tienes en tu casa, ¿no? Chances están del mismo tamaño que un cooler. Esos dos. Pero, a estas madre, es como unas... 20, 25 veces más grande que un cooler. Por lo cual, pues... Vamos a tomar agüita. Vamos a tomar agüita, gente. En este trabajo, aunque no lo creas, no está permitido tomar coca, ¿no? Ni siquiera está permitido tomar soda cuando vas a trabajar. Porque, como saben, la coca o la soda en general te tumba, pues, líquidos que necesitas. Porque es pura azúcar, ¿no? Entonces, aquí te piden tomar mucha agua. Y, pues, ni pedo, ¿no? Obviamente, sí puedes comprar coca en tu tiempo libre, en tu hora de comer. Pero, cuando estás trabajando, no puedes ir con una soda porque te regañan, güey. ¿Sí? Y, pues, hay que respetar las reglas. Y ni está helada. El peor de que haces es que ni está helada la pinche agua. Entonces, pues, vamos a darle el servicio al aire acondicionado. Pero, primero, vamos a abrirlo con el desarrillador y, pues, después nos vemos. En este momento estamos en el techo. Allá está la zona. Pero estamos dándole servicio a los aires. Mi compañero está de ese lado. Así es que lo que me toca a mí es, pues, limpiar aquí, ¿no? Ya limpiamos dentro de este. Ahí, como pueden ver, ya nos metimos y tal rollo. Ya lo limpiamos. Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo, pero es necesario limpiar los aires porque ya viene el tiempo de calor y hay que darles el servicio. Así es que, pues, por el momento, todo eso. Bueno, gente, con esto culminamos un día de trabajo muy grueso de parte de The O'Herman. Bueno, gente, ya estamos aquí en Resident Evil 6 en español. ¡Polines! Tenemos una soda. Bien. Tenemos unas palomitas con esta madre. Y, pues, nada, vamos a ver Resident Evil.